Con el primer gazapo de hoy vamos a comprobar que Sylvester Stallone es un verdadero analfabeto. Y es que un espectador que firma su e-mail como Rulori-san y que es de Onda Rivia, se ha dado cuenta de que en la película Los Mercenarios, producida, dirigida, protagonizada y escrita por Stallone, se cometen errores ortográficos. Deberías leer más. Gracias. Buena parte del film transcurre en Centroamérica y por eso en varias escenas podemos ver muchos carteles escritos en castellano. Pero parece que Stallone no se molestó en que esos carteles estuvieran bien escritos, porque en ellos hay auténticas patadas al diccionario, como la que podemos ver aquí. Han escrito prohibido pasar con dos S en la palabra pasar. Para Stallone y sus mercenarios, escribir bien no es tan fácil. Veremos otro error en un cartel colgado en esta calle. Un cartel que protesta contra la opresión del ejército en la sociedad. Y la protesta es muy noble, pero está mal escrita. Porque en ese cartel, en vez de escribir la palabra DEL, han escrito D-L-E. Y es que Stallone sabe mucho de pegar tiros, pero no tiene ni idea de ortografía. Que no cuadra aquí. Todo. Vamos con Boca a Boca, una comedia protagonizada por Javier Bardem, años antes de convertirse en una estrella de Hollywood. Y presten atención porque Fernando Gutiérrez, de Baracaldo, ha descubierto un detalle asombroso en esta escena. Enseguida veremos un gran espejo en el centro de la imagen y en él aparecerá reflejado algo que no debería verse en pantalla. Deben fijarse en la parte superior de ese espejo, casi donde pone la mano Javier Bardem. Un tipo con una pistola. Con una no. Con dos. Un tipo con dos pistolas. En mi edificio las únicas pistolas que hay son las que salen por la tele. Si se han fijado bien habrán visto en el espejo el reflejo del micrófono con el que estaban grabando los diálogos de la escena. Un micrófono que además se mueve de un lado a otro para estar siempre encima de los actores que están hablando. Veámoslo de nuevo. Hay muchas pistolas en Noche y Día, el film protagonizado por Tom Cruise y Cameron Díaz. Pero también hay un divertido gazapo y lo ha encontrado una espectadora llamada Chane. Qué bonito. El gazapo se comete durante los títulos de crédito iniciales. En solo un instante Cameron Díaz subirá por esa escalera mecánica y detrás de la chica veremos a dos policías. Pero esos policías aparecen y desaparecen de un plano a otro. Presten atención. Los dos polis, vestidos de azul, aparecen detrás de Cameron Díaz ahora. Pero los polis desaparecen cuando vemos la escalera desde lejos. Fíjense, detrás de Cameron ya no hay dos polis, sino un hombre mayor vestido de beige y al momento ahí están los dos polis otra vez. Con errores como este, nos parece muy normal que Cameron Díaz se despiste. Ay, disculpe. No, ha sido culpa mía. Para nosotros el culpable del mejor gazapo de hoy es Silvester Stallone por los errores ortográficos de los mercenarios. Por habernos enviado ese gazapo le corresponde una estupenda colección de películas al espectador que se hace llamar Rurón y San de Ondarribia. ¡De nada!